ahora vamos a pasar a la parte a la sección donde vamos a añadirle en nuestro home page vamos a crear un home page que sería cuando uno le da a la aplicación se abre el splash y luego pasa automáticamente a un home page así que vamos a buscar en nuestro home page y vamos a colocar en el fondo una foto ¿cómo hacemos eso? pues vamos un momentito a file, import, buscamos una foto yo voy a ir, yo tengo una foto seleccionada al archivo de home y obtenemos una foto que la suscripción de iStock o de Pond5 te deja bajar una foto con wordmark y una vez tú estás decidido de comprar esa foto pues tú puedes comprarla así que si se fijan, esa foto yo la puedo agrandar o achicar y colocarla en el centro de mi proyecto una vez yo estoy complacido de lo que quiero ¿cuál es el comando? shift command left bracket para retroceder así que ese sería el background de mi home page así que vamos a seleccionar el logo que tenemos en el splash vamos con la tecla de opción, clickeamos y arrastramos vamos a duplicar ese logo así que el logo vamos a colocarlo en esta sección de aquí del medio y entonces vamos a crear ahora una sección donde el usuario toque y coloque su nombre y su password para entonces entrar a lo que sería la aplicación completa así que ¿cómo yo voy a crear esa caja? pues miren, yo voy a seleccionar la herramienta de rectángulo voy a crear un rectángulo más o menos por aquí lo voy a centralizar si ustedes se fijan el rectángulo tiene unos handles en las esquinas donde yo puedo seleccionarlos y draguear hacia adentro o arrastrar hacia adentro y ven como las esquinas se redondean así que vamos a redondear estas esquinas más o menos hasta aquí el bordecito gris que tiene el rectángulo se lo voy a eliminar así que voy a seleccionarlo voy a mi parte derecha y deselecciono border ok esto mismo vamos a duplicar esta caja con el mismo comando opción cliqueo y dragueo más o menos lo coloco por aquí y entonces yo voy a colocar texto dentro de esa caja seleccionamos la herramienta de texto hacemos clic y aquí escribimos user name ok vamos a colocarlo aquí en el centro esto es para que la persona sepa que ahí tiene que escribir el user name y lo mismo hacemos hacia abajo recuerden duplicando y escribimos password ok nos aseguramos que esté en el centro perfecto retrocedemos un poco para ver como está quedando ese home screen ok o sea que la idea es del splash brinca al home screen perfecto y cuando la persona toca el user name o toca el password se supone que en los celulares sube un keyboard interactivo donde usted puede escribir todo eso pues yo lo que voy a hacer ahora es que voy a duplicar este home screen y lo voy a pasar a la ventana del lado que yo le puse el nombre de password y voy a ir al user interface kit de apple para seleccionar el keyboard interactivo para simular que la persona esté escribiendo su username y password ok así que vamos a seleccionar lo que sería foto logo y llena blancos con opción y dragueamos ahora lo que tenemos que hacer es ir al user interface de apple apple ios buscamos un keyboard ok pues vamos a escoger este keyboard seleccionamos el keyboard vamos a acercarnos seleccionamos el keyboard si se fijan viene completo le damos un copy podemos cerrar esta ventana le decimos don't save porque lo moví ok y ahora acá en nuestra ventana de password o en nuestra página de password le damos paste entonces colocamos nuestro keyboard en su sitio en la parte inferior abajo y ahora tenemos una simulación o una maqueta de cómo se va a ver nuestra aplicación cuando la persona venga del splash al home screen y una vez la persona toque para entrar el username y el password se va a abrir nuestro keyboard entonces este keyboard como es un keyboard de search yo tengo que cambiarle aquí abajito en vez de search vamos a ponerle la palabra done para que entonces la persona una vez entre su password y su username toque ese botón y la aplicación se abre así que ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a seleccionar el keyboard y con double click vamos entrando más adentro double click y entramos a la tecla de search double click y ya tenemos seleccionado nuestro texto double click para seguir entrando en el texto y sombrearlo y ahora vamos a escribir la palabra done ok la colocamos en el centro perfecto seleccionamos el desktop para salir y ahora estamos viendo que una vez la persona seleccione ese teclado si le da done pues entonces la aplicación se va a abrir y va a pasar a nuestra próxima ventana que sería la sección de cuentas este tipo de fotos vamos a aclarar usted puede comprar fotos en iStock en PondFile en GettyImage los Adobe Stock o sea que uno puede bajar por el momento en lo que uno hace el proyecto uno puede bajar una imagen de ahí con Watermark y una vez uno está decidido y esa es la imagen que quiero utilizar entonces uno compra la imagen al comprar la imagen se sustituye el archivo y el Watermark se elimina ok así que vamos a dejar por este episodio estas tres ventanas de Splash Home y Password para entonces continuar a las páginas de cuentas y Password y Password y Password y Password